Kurochan Debe un humor, lo cual me soluciono yo Es lo mejor Sois Llegará el día ¡MEDA VAS! ¡Venga a mi transporte! El amor siempre va sin razón Y fue así que llegó a El mundo es de cambiar Para ir a un Kurochan El gato cibernético Kurochan es un gato que vive con una pareja de ancianos A los que protege como el perfecto vigilante Sin embargo Continuamente sufre lesiones y fatigas Cumpliendo su labor gato guardián Eventualmente Kurochan Mientras espiaba a Purri Una hermosa perrita pohotle rosa Que amaba en secreto y que después de mucho tiempo Se decidió a declararle su amor Es secuestrado por el Dr. Go Pronto Kurochan es transformado en un cyborg Por el malvado Dr. Kurochan era un gato conocido por defender a los ancianos También de los ladrones Que el Dr. Go Lo transformó para que le ayude en su plan de dominar el mundo El gato cibernético comienza a desobedecer al malvado Dr. Al quitar el chip de control que tiene en una oreja Como si fuera una pulga Al escapar de la influencia del Dr. Go Kurochan busca la forma de ocultar su cuerpo metálico Y el hecho de poder hablar Para que a los pobres abuelos no les dé un infarto Roba un gato de peluche de una máquina de juegos Quitando el relleno de su interior Se viste con la piel del juguete Desde ese momento el trabajo como guardián de Kurochan Se complicará ya que tendrá que defender la casa de sus abuelos De los absurdos planes del Dr. Go Y sus malvados inventos Kurochan ayuda a sus abuelos en los ratos libres Reparando los artefactos de la casa La chatarra que traen Y al mismo cuando se lastima de tantas aventuras El cambia sus piezas gracias a su habilidad Y a los aparatos descompuestos que traen los ancianos Los abuelos A pesar de admirarse de la experticia de su mascota como reparador Tal como dice Kurochan No se dan cuenta que un gato normal no haría estas cosas Aportando aquí una pequeña cuota de humor con esta pequeña paradoja Ranma y medio Durante un entrenamiento en China Genma y su hijo Ranma Saotone Accidentalmente caen dentro de los estanques encantados de Jusenkyo Cuando alguien cae en un estanque maldito Toma la forma física de lo que se haya ahogado en él por primera vez Cada vez que entra en contacto con agua fría Siendo la maldición revertida cuando se expone al agua caliente Genma cayó en el estanque del panda ahogado Mientras que Ranma cayó en el estanque de la chica pelirroja ahogada Al regresar a Japón ambos van a establecerse en el dojo del viejo amigo de Genma Soun Tendo Genma y Soun habían acordado que sus hijos se casarían y se encargarían del dojo Tendo Soun tiene tres hijas adolescentes Kasumi, Naviki y la temperamental Akane Esta última es nombrada como la prometida de Ranma Bajo el argumento de que comparten edad e intereses Ambos se rehusan a aceptar el acuerdo Conforme avanza la historia, vamos conociendo a más personajes Algunos de ellos, malditos por caer en los pozos de Jusenkyo Como la amazona Champu, quien se transforma en una gata rosada Mus, quien se transforma en un pato Y el siempre desorientado Ryoga Ibiki Quien se convierte en un cerdo negro y que es uno de los rivales de Ranma Dado que Ryoga está enamorado de Akane Los posibles amantes de Ranma incluyen el campeón de gimnasia rítmica de artes marciales Korachi Kuno Y su segundo novio y amigo de la infancia Ukyo Kwonhi El vendedor de Okonomiyaki Junto con el Champu Chino del Amazonas Apoyado por su bisabuela Colonia A medida que avanza la serie La escuela se vuelve más excéntrica con el regreso del demente y obsesionado director Kuno de Hawaii Y la colocación del niño, adulto alterno de Sanguijuela Sinako Ninomiya Como maestro de inglés de Ranma La indecisión de Ranma para elegir su verdadero amor causa el caos en su vida romántica y escolar Soits La historia se inicia en el planeta Si Un planeta habitado por grandes compañeros mecánicos conocidos como Soits Que han sido modificados por los humanos para ser utilizados como armas de guerra En este planeta, dos naciones que antiguamente se encontraban enemistadas La República de Elik y el Imperio de Huilos Se encuentran a comienzos de una nueva guerra Luego de ser descubierta una antigua tecnología que puede favorecer a ambos ejércitos En ese momento, un joven aventurero llamado Van Friate Que sueña con ser piloto de Soits Encuentra en unas antiguas ruinas un organoide a quien llama Seed El que luego reaviva a Schildlicher Un Soit de combate que Van conducirá para luchar Más tarde, en las mismas ruinas encuentra a una niña, a quien llama Fine Debido a que ella ha perdido su memoria, los tres parten de viaje en búsqueda de su pasado Durante su camino conocen a dos importantes compañeros y amigos Mumbai, una transportista de cargas e Irvine, un cazarrecompensas Mientras tanto, Proitzen, el general en jefe del ejército imperial Quiere comenzar una nueva guerra que acabe con la nación republicana Primero intenta asesinar a Rudolf, el legítimo sucesor de la corona de Willos Transformándose luego en el regente del imperio Van y sus compañeros se involucran en esta guerra y detienen la ambición de Proitzen Luego ambas naciones hacen las paces Dos años más tarde, Van, quien ya se encuentra convertido en un destacado piloto Soit Y Fine pasan a formar parte de la fuerza guardián Un equipo encargado de mantener la paz Y que está conformado por miembros tanto por la nación republicana como la imperial Dentro de este grupo conocen a un nuevo compañero, Thomas Schwartz Un experto en computadoras que lucha utilizando su divisón La fuerza guardián se formó debido a que extraños atentados comienzan a ocurrir en ambas naciones El principal sospechoso es un hombre llamado Ilts Quien luego de varios ataques contra las naciones Logra apoderarse del de Atsaurer y poner en peligro la humanidad Pero Van y sus aliados se encargan de detenerlo Medavos Transcurre en el año 2122 En el cual existen los Medavos Un grupo de robots activados por un chip llamado Medaya Que contiene su conciencia, personalidad y recuerdos La principal función de los Medavos es realizar enfrentamientos de combate deportivo entre sí Llamados robobatallas, dirigidas por sus dueños Que son denominados Medaguerreros Aparte de esta función Los Medavos también pueden realizar otras acciones Gracias a su avanzada inteligencia al mismo nivel que la humana Por lo que actúan como compañeros y amigos de niños y adolescentes La historia comienza cuando el renegado fantasma Un criminal famoso por robar medallas raras y valiosas Trata de robar una extraña medalla de tipo escarabajo Pero en su intento por escapar la extravía Al día siguiente Ikitenryou Un chico experto en robobatallas Pero que carece de un Medavos propio Encuentra la medalla a la orilla de un río Cuando unos pandilleros usan sus Medavos Para atacar a Arika Su mejor amiga Él corre a comprar un viejo Medavos de segunda mano Llamado Metavie Al que le coloca la medalla que encontró Para poder defender a Arika Cuando activa a Metavie Y descubre que no actúa como los demás Medavos Ya que contradice a Ikki Y disfruta de molestarlo A pesar de ello Ikki y Metavie Empiezan a trabajar juntos Para intentar ganar el torneo mundial de Medavos El cuerpo de los Medavos Se compone de una estructura robótica Llamada Timpet Y una carcasa Donde vienen incluidas todas las piezas visibles Así como las armas que pueda tener Estas piezas son llamadas Medapartes Y otorgan atributos Habilidades y armas diferentes Permitiendo al Medavos Obtener una especialidad de combate Armas de fuego Combate aéreo Lucha cuerpo a cuerpo Etcétera Dependiendo de las partes Aumenta o disminuye la compatibilidad Del Timpet y la medalla Cabe la posibilidad de cambiarle Partes del cuerpo al Medavos Por otras Pudiendo personalizarlo Añadiéndole armas de gran calibre Para aumentar la potencia de batalla Inuyasa Durante el periodo Sengoku Un medio demonio Ani Llamado Inuyasa Roba la perla de Shikon Joya de las cuatro almas O la esfera de los cuatro espíritus Con el objetivo de usarla Para convertirse en un demonio completo Yukai Sin embargo Su plan es frustrado Por una sacerdotisa Llamada Kiki Quien Utilizando sus últimas fuerzas Le dispara una flecha sagrada Clavándolo en el árbol sagrado Gosimboku Dejándolo paralizado Y dormido Durante 50 años Minutos después La sacerdotisa Al borde de morir Pide que su cuerpo Sea quemado Junto con la joya 500 años más tarde En el Japón actual Kagome Iburashi Una adolescente De 15 años Que vive en un templo Sale de su casa Hacia la escuela Pero su gato Desaparece Junto a un pozo sagrado Que forma parte del templo Al buscarlo Un demonio Sin pies Sale del interior Del pozo Rompiendo el sello Y transporta a Kagome A la época feudal 500 años atrás Allí descubre Que es la reencarnación De la sacerdotisa Kikyo Y que la ansiada perla Con la que ella fue incinerada Estaba escondida En su cuerpo La hermana menor De Kikyo Le entrega a la perla De Shikon a Kagome Con el objetivo De custodiarla Y seguir con su labor No sin que antes Kagome libere a Inuyasa De su sello En el árbol Para acabar Con el demonio Sin pies Inuyasa persigue a Kagome Dentro de la dimensión De la perla Y tras reencontrarse con ella La joven sacerdotisa Del futuro Pide un deseo a la perla De vuelta al futuro Kagome ya se ha graduado De la preparatoria Y ahora tiene 18 años Tras esto Su deseo Por volver a ver a Inuyasa Y estar en la época feudal Logra que el pozo Vuelva a funcionar Para que Kagome Pueda volver a viajar En el tiempo Una última vez Con el apoyo De su madre Y su familia Kagome regresa Al periodo Sengoku Donde ella Finalmente Se reencuentra Con Inuyasa Y finalmente Se queda En el periodo Sengoku Junto a sus amigos Y con Inuyasa Con el que se casa